Buenas a todos, estamos aquí Kymison Crane y vamos a traer los cambios que van a meter de momento en el PBE y más adelante por supuesto en el servidor en vivo. Bueno, tenemos la W de Alistar, le vuelven a poner rango de 650, lo tenía a 600, o sea han deshecho el penúltimo nerfeo que le hicieron a Alistar. ¿Vale? Me parece correcto, por favor Alistar, le han metido más nerfeo que su puto madre. Ani, le bajan el coste de maná de la Q a los rangos altos, antes consumía 60 y al final 100, ahora consume 60 y al final 80. 100 por un hechizo que spameas cada 3 segundos y medio me parece algo demasiado alto. Vamos con la E de Ani, también la mejoran, porque ahora dura 6 segundos, aunque antes duraba 8, pero tiene cooldown de 10 segundos, no de 16. Eso es bastante bueno, puesto que así se cargaría más fácilmente en las cargas de la pasiva. Diana, este cambio no sé a qué viene, ¿vale? Porque tenía 750 de rango, la ultimate, y ahora le han puesto el rango 825. Dicen, hombre, para que te saltan eso y te mate, ¿vale? Vamos de nuevo con Diana, y la W de Diana le van a aumentar un poquito el daño a late game, ¿vale? A la W. Y es que básicamente antes quitaba 20 y al final 76 por cada bola, ¿vale? Por cada bolita que crea. Ya sabéis que crea 3 bolas. Y ahora quita 20 y al final 80. También antes duraban 4 segundos y ahora duran 5. En la W, pues bueno, la verdad es que quitaba menos de lo que debería la W. Nerfeos a Evelyn en la Q y en la E. Vamos a ver en la Q lo que le han hecho. Pues básicamente le han bajado la escalación a AP y AD. De 0.45 en las dos cosas a 0.4 en las dos cosas, ¿vale? No creo que se vaya a notar mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Se va a notar más el nerfeo en la E. Porque a rango 1 quitaba 35 y a rango 5, 135. Y ahora quita 35 y a rango 5, 115. Entonces claro, ese nerfeo sí se va a notar. Porque es un daño bastante... Bastante bajado el que lo han hecho. Seguimos con Nami. A Nami, pues básicamente lo que van a hacer es reducirle el cooldown de la Q al principio. Y es que antes tenía 16 segundos a rango 1 y al final a rango 5, 10 segundos. Y ahora pues al principio va a tener 14 segundos de cooldown y al final 10 de nuevo. Rengar. Van a cambiar la W de Rengar y es que ahora no te va a dar... Ya sabéis que nerfearon de 15% de curación de la vida. A 10%. Pero ahora han cambiado eso y quieren que te lo montes como más asesino. Y Rengar va a restaurar 0.8... Vamos, con proporción 0.8 de tu AD la vida, ¿vale? Es decir, si tienes 100 AD y usas la W con las 5 cargas, te curarás 80 en teoría. ¿Vale? No me gusta. Vamos a dejarlo ahí. No me gusta. Vamos con la Q de Rengar. A la Q de Rengar lo que han hecho es que ahora... Vamos, me parece lógico. Es que el ataque speed que te daba después de usar la Q... Pues ahora en vez de 3 segundos dura 4. ¿Vale? Me acuerdo que... No sé si al principio duraba 5 o 6 segundos, ¿sabes? Pero es que Rengar recibió tanto nerfeo que es que no me acuerdo ya. La última T de Rengar... Te mete en sigilo cada... Bueno... Al pasar... 1 segundo 25. Pero ahora... Te va a meter en sigilo cuando pase 1 segundo. ¿Vale? Sigue manteniéndose lo de... Si te están pegando, te metes en sigilo a los 3 segundos. ¿Vale? Eso sigue estando igual. Seguimos con Riven. A Riven... Personalmente creo que el... Bueno, sí. Es que tenía el cooldown muy alto. Muy bajo, perdón. La ultimate de Riven a rangos bajos... Le van a aumentar el cooldown. ¿Vale? Antes tenía el cooldown... A 75 segundos. Luego 60 y luego 45. Y ahora lo va a tener a 110, a 85 y a 50. Y es que la verdad es que sí. Tenía la ultimate muy pronto. ¿Vale? Podía, por ejemplo, hacer un combate contra alguien... Dejarlo en una pequeña escaramuza... Y luego cuando volviera a tener el ultimate... Hacer la pelea sabiendo que el enemigo no iba a tener ultimate. Eso era guarro. ¿Vale? Eso era muy guarro. Lo siguiente es que Rise... Le van a bajar el ratio de AP... Del ratio de escalación con el maná de la Q... De 6,5% a 6%. Y el coste de maná... Antes costaba siempre 60 de maná... Cosa que decía... Pues bueno... Un personaje que se fumó el maná... No entiendo que se fumó el maná... Que tiene mucho maná... No sé por qué cuesta siempre 60 de maná a la Q... Y a Ani le cuesta 100. Pues ahora... Al principio le va a costar 60... Y al final a rango 5, 80. Tampoco es que lo hayan subido mucho el coste... Pero bueno... Algo sensato. Y ahora vamos con Sindra... Que le han hecho unas cosillas... Y es básicamente... Un cambio en la E. La E ahora... A rango 1 tiene cooldown de 18 segundos... Y al final de 12. Y antes tenía 18 segundos a rango 1... Y a rango 5... 14. Y ahora... Gracias a la pasiva... Cuando... Te mejores la E a rango 5... Aparte de tener... La E... Con un rango más ancho... Como ya sabéis que hace... Pues va a aumentar el rango que tiene... De 550... A tener... 75 más, ¿vale? 625. Eso, hombre... Sí... El cono era bastante pequeñito... La verdad es que es comprensible... Pero deberían de tocarle otras cositas aparte... Vamos con Talón... A Talón le han bajado el daño... No de la Q en sí... Sino del desangramiento que deja... Pero se lo han bajado Tela, ¿eh? Se lo han bajado... Que hacía 18 a rango 1... Y a máximo 90... Y ahora hace 10... Y al máximo 50... Te queda... En el sitio, ¿sabes? Te queda cuadro... Efectivamente... Aunque no están escuchando aquí... Pero eso... Le bajan el daño muchísimo al desangramiento... La verdad es que... Hacía un poco más de daño de un animal... Si sumamos esos dos daños... Pero bueno... Y vamos a la ultimate de Talón... Y es que... Básicamente... Y es que... Básicamente... A la ultimate de Talón... Le han bajado bastante el daño... O sea... Antes hacía 120 de daño... 190 y 260... Y ahora hace 120... 170... 220... Por cada daga, ¿vale? Eso sí... Por cada daga que toque... Da ese daño... Y vamos con Udyr... Un cambio que... Que me gusta... Y que no viene a cuento... Igual que la... Bueno... La mejora del escudo de Nautilus... Y era comprensible... Porque tiene el escudo cada... Cada... Vamos... Lo usa una vez en la pelea de equipo... Pero Udyr... Le van a mejorar el escudo... Y antes el escudo le daba... Al principio 60... Al final 200... Y ahora... Vamos... El escudo es la W... Por si no lo sabéis... Y ahora el escudo da 60 al principio... Y al final 220... Una mejora... De 10%... Si no te ponen nada de AP... En cuanto al escudo... Me gusta... ¿De acuerdo? Y... Aquí dejamos estos cambios... A los campeones... Pasaros también por... El cambio a los ítems... Que han hecho otros tantos... Cambio a los ítems... Los notas no paran... ¿Qué pesados son ellos? No me... No me dejan comer... Tengo aquí los filetes de pollo... Bueno... Pues eso que... Espero que os haya gustado... Y nos vemos pronto... Ahora... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!